Para la gente por ahí, vamos de vuelta Vamos a intentar meterle un disparo A la chuchu A la chuchu no, dale vaya, vaya No, 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 no. Suena super peligro para la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Nada, chico? ¿Ha encontrado algún rastro? ¿Alguien la ve? ¿Alguien la ve? No hay nadie en la zona. Cállate. No hay nadie en la zona. No sé quién va a matar. No hay nadie en la zona. 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 ¿Alguien tiene contacto habitual de ella? ¿Nadie le ha encontrado aún? No veo nada. Vamos arriba. Vale. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¡Hay que dar con ella! ¡Hay que dar con ella! Puta mierda. Puta mierda. ¿Alguien la ve? Vamos gente, no podemos haberla perdido. Ninguna incidencia. ¡Ahí arriba! ¿Qué? ¡En el tejado! ¡En el tejado! ¡En el tejado! ¡En el tejado! ¡Ah! ¡En el tejado! ¡Ah! ¡A poker! ¡Ang actuar! ¡Ahh! ¡En el tejado! ¡En el tejado! hemos aprovisado vamos a coger provisiones porque aquí hemos descargado adrenalina aquí nada esto no lo llevo vamos a ir a la primera casa y vamos revisando la primera caseta bien si está lleno nos chutamos el botiquín vamos a esperar porque creo que he visto medicamentos por allí y si nos podemos curar sin gastar mejor vamos bien está todo revisado el lado izquierdo el lado izquierdo despejado vamos a revisar la primera casa de la derecha está protegida 24 horas ponen lo que se nos quedan y vamos a usar el botiquín alcol un trapo Bueno, parece que no haber nada más. 5, y 10 germes. Vamos a probar arriba. Esto es para abajo. Vale. Primera zona. Vamos a la siguiente casa. Un botellón. Una botella de alcohol. Un revólver. ¿Cómo salgo de aquí? Igual puedo salir por ahí. Vale. Vale, no puedo detenerlo. Eso sí. Trapo y contenedor. Vale. Creo que aquí había el trapo. Creo que aquí había el trapo. Vamos. Vale. Vale. ¡Gracias! Estoy pensando... Estoy pensando... ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.